Como Lancho, tipo, tipo Lancho Hola, 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 hola mi amor, hola mi amor, ¿cómo está? ¿Y el Pelín? ¿Qué pasa? ¿El Pelín? Bueno, el marido que había, así como discapacitado capillado Pero Pelín, ¿y el otro Pelín? Ah no, lo tuve que dejar en Paraguay, porque tuve que ir en Paraguay, ahora se me pegó un poco el acento, pero me continuó ya ¿Por qué es Lanchín? No, porque tuve un negocio que no me salió muy bien, me tuve que ir a Asunción ¿Asunción de Paraguay? Sí, pero ahora ya pude volver por un asunto legal que ya pude volver Pero vine a buscar a mí ¿Pero tú cómo cruzó? ¿En Balsa cruzó bien? Yo crucé primero el río, después me pasé por la frontera y... Pero yo no lo puedo creer, ¿pero cómo? Pero es el marido Es que yo le vine a buscar para tener a mi hijo, que yo lo vi en la ecografía 4D y es pelado como yo ¡Ay, qué bueno! ¿Solo es que usted está buscando marido para que lo viste con pelo? Y ya, ahora mismo le quiero proponer casamiento ¡Vamos! ¡Ay, qué lindo! Acá mismo le quiero poner casamiento ¡Ay, qué lindo! 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 ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Por favor, jame! ¿Sabés lo que voy a hacer yo? Voy a frotarla para que la Muz me perdone el alquiler este mes Ah, pero bueno ¡Listo! A ver y lo voy a pedir a Icardi No, 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 perfecto por un deseo Que la mus no me cobre la... ¿Para qué dijiste? Cuando el santo descomienza a beber Para el chavo, dale Cuando la limona es grande Hasta el santo descomienza